Supongamos en esta situación, donde tenemos una masa M pintada en un techo con una cuerda ideal, ella está ahí tranquilita en reposo, no está haciendo absolutamente nada, y de repente viene un proyectil con una masa M pequeña, con una rapidez dada en dirección, se encuentra un sistema de referencia, por ejemplo aquí, entre I y entre J, él coloca el sistema de referencia en módulo B en dirección I, ahora ella choca con la masa M, queda incrustada dentro de esa masa M, y vamos a buscar ahora cuál es la altura máxima que alcanza a esta masa, luego voy a chocar con este proyectil, ¿de acuerdo? 1, al ser un choque y a quedarse pegados, porque el proyectil queda dentro de la masa M, al ser un choque y quedarse pegados, estamos hablando de un choque completamente inelástico, ¿cuáles son las condiciones de un choque completamente inelástico? 1, quedan pegados, algo fijo eternamente en un choque que en un momento lineal se conserva, y la energía cinética al final son distintas, ¿de acuerdo? venimos para acá todos, entonces antes del choque, antes del choque sería para nosotros aquí en este momento, el momento inicial, el momento inicial para hacer las cuentas, ¿qué tenemos nosotros antes del choque? ah bueno, en el sistema, cuando ya el proyectil está aquí cerquita antes de tocarlos, en un momento lineal, vamos a hablar de M chiquita y M grande, M por la velocidad, vamos a llamar a este 1, partícula 1, y a este vamos a llamar 2, por la velocidad que lleva, 1 al inicio, más la masa M grande por la velocidad que lleva, 2 al inicio, tiene que ser igual a la masita M, con la velocidad que va a tener en este caso, ¿ok? 1 al inicio, vamos a ver si al final, vamos a ver si esta sería la expresión que consideran ustedes, más M, por la velocidad que va a llevar, en este caso, la masa 2 al final. Esa sería la expresión para un momento lineal del sistema completo, ¿cierto o falso? pero, se quedan pegadas, si se quedan pegadas, después del choque, ellas van a tener la misma velocidad, entonces, antes del choque sería, pues aquí, inicial, ¿ves? y después del choque, esta sería la inicial, y después del choque, ¿cuál sería la velocidad final? La velocidad igual sería la velocidad final. Pregúntate tú, a ver si consideras, a ver, ¿cuánto sería la velocidad igual? Después del choque. ¿Por qué? Porque en el ejercicio me están diciendo que se quedaban pegadas. Después del choque, aquí en este lado. Ahora, para la parte, esta sería la ecuación del momento, de la consolación del momento lineal. Si se van a quedar pegadas, esta expresión, digamos que la podemos reexprimir, porque si las velocidades van a ser la misma, va a ser una sola velocidad final, y al sacar la factor común, observen que podemos representarnos entonces de esta forma. Si es una misma velocidad, sería la velocidad final que tienen las dos, por la suma de las masas. Y aquí está que cuando se quedan pegadas, nos quedan. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Tú dices, mira, pero ya va. ¿Tú no me estás diciendo que este pan está ahí que se sienta antes del choque? Sí. ¿Ven? Y si está en su punto de equilibrio, etcétera, etcétera, su energía mecánica es cero. No tiene una altura, no se está moviendo, no hay vibra elástica, no hay nada. Ahora, ¿qué conclusión puedes sacar tú de allí? Bueno, si a este pan le llamamos la velocidad, o en mi caso la masa de M2, si está en reposo, esto que está aquí al inicio es cero. ¿Sí o no? Ah, si eso es cero, del lado izquierdo me quedaría la masa por la velocidad que lleva el proyectil antes del choque, que sería el momento inicial. Normalmente en los libros de texto y en el día te dice así como antes, en la de y... o casi que le ponen a 6 y dice antes del 15 y después del 15. Antes del apocalipsis y después del apocalipsis. Ahora, al final te dirías, en la velocidad final, en forma del vector, ponen a ser una de las masas. ¿Listo? Bueno, resulta que la velocidad que tiene un punto después de choque, que sería esta, va a ser un vector que va a tener la misma dirección que V1, por ser vector, un vector, pero va a ser más pequeño. Porque esta es la rapidez que lleva el proyectil antes de tocar esto. Y después le damos así nada más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llego aquí, pum. ¿Se dan cuenta que aquí la rapidez cambia? ¿Qué significa que la rapidez haya cambiado? Vean cómo queda la velocidad final. La velocidad final sería la masa de la chiquita sobre la suma de las dos masas, multiplicando, aquí en este caso escalarmente, al vector V1 que hay que llevar el proyectil antes del choque. ¿Si? Se dan cuenta que en este caso la energía cinética es la misma. ¿Vamos a conservar? Para este caso, aquí tenemos una velocidad del sistema antes del choque que sería solamente V. O sea, si hacemos las ecuaciones de la energía cinética, esas son cosas que tienen que quedar claras. Elidad de la masa con la velocidad que llega a ser proyectil en ese momento, el cuadrado, más un medio de la masa M con lo que es la referencia que va quitando el cuadrado, va a ser igual a qué? A un medio de la masa M más M de la velocidad que lleva al final al cuadrado. porque se va quedando. Porque se va quedando pegando. Este panel, ¿sabes? ¿Qué era más falso? Antes del choque. ¿Qué tengo aquí? Ah, bueno. Tengo medio, pero en un medio se puede cancelarlo. Tengo M, B, 1 al cuadrado, va a ser igual en este caso a M más M, la rápida en este caso al cuadrado. Pero recuerden que para el caso de un choque inelástico, completamente inelástico, esto no es igual a esto. Tú no puedes aquí asumir que esto es igual. Se quedaron pegadas. ¿Por qué? Porque yo no puedo asumir que sean iguales. Porque dentro de esto, en un instante de tiempo súper pequeño, este proyectil al entrar acá, vamos a suponer que va a tener la masa así. En ese instante de tiempo súper pequeño, cuando el proyectil está haciendo esto, va a ser regalado en una situación con la física. Cuando el proyectil hace esto, en ese instante de tiempo, cuando va entrando por el tubo, por ejemplo, queda aquí. Allí, la trayectoria que tuvo desde aquí hasta aquí, perdió energía con el roce que hay entre la esfera y el proyectil. Al perder esa energía, que está permitiendo que se disminuya la rapidez con el plan a partir, y por ello, estos y estos no son iguales. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de choque sería si la bala hubiese atravesado la masa? ¿Sería también inelártico? Si la bala atraviesa y sigue a largo, ya no tengo el completamente inelártico. ¿De acuerdo? Ahora, tengo el choque inelártico solo y el choque elástico ahora. Se quedaron separadas al final. ¿Cuál es la condición entre un choque inelástico o un choque elástico en ese caso? Lo de la variación. Se conserva. La variación de la energía cinética. En una sí, en la otra no. Ya depende de los datos del ejercicio, lo que te diga para que tú realmente ya saques la conclusión al final. Porque si te dicen, mira este ejemplo. La bala agarró y hizo esto. En el todo salió y siguió con una velocidad distinta. Pero este no se movió. O sea, si la masa es muy grande. Es como entrar, seguir de largo y ella en ese instante de tiempo muy corto no se movió. Es lo que pasa normalmente cuando tú tienes un cero. Algo aquí y haces esto. ¿De acuerdo? Ahí es lo que se mueve, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué pasó allí? Bueno, pero si aquí para acá salió disparado y el ejercicio te dice con una rapidez menor. Si esta mantuvo su posición inicial al tener rapidez menor no se conservó la energía cinética. Se está trabajando con un choque inelástico. Pero si te dice, mira pana. Entró, salió, esto se quedó quieta y eso siguió con el movimiento igualito. Se mantiene la energía cinética. O salió con una rapidez menor en proyectil pero este empezó a moverse. La suma de las dos va a dar que parar esta vez. Entonces ahí tú vas viendo con qué tipo de choque estás trabajando. O sea, el ejercicio te lo va a plantear. ¿Se me pide como cuánta energía se pierde? Sencillo, porque al final la variación de la energía al final, no es una inicial. Va a ser la energía que se pierde. Que es lo que hacemos en el trabajo en el día con el trabajo con las fuerzas más constantes. O sea, ¿entendría que el trabajo entre la diferencial de la energía cinética es igual a cero? Depende. Porque si tú vas atención también. La diferencial de la energía mecánica. Ajá. Pero con respecto a todo lo que se siente. Ah, no, respecto a la energía cinética. La diferencia de la energía cinética va a ser igual a cero. Si en este caso se conservara que es cuando estamos hablando del elástico. ¿De acuerdo? Entonces son detallitos ahí teóricos que hay que tener presente. Lo que me preguntó ella fue, este, bueno, ¿cómo hago yo para saber cuál es esa pérdida de energía? Pues es la variación de la energía mecánica. Que normalmente hay que decir ejercicio que la llaman CAQ. Por ahí vamos a hacer uno más adelante. CA... Miren. Cuando proyectil penetra en el bloque, se disipa una energía Q en forma de calor. Por efecto del proceso entre la varia y el bloque. Hay el cociente entre Q y la energía final del sistema. Simplemente Q te la definió como la pérdida de la energía. Porque la energía que se pierde en forma de calor, en cualquier forma en específico, es esa variación de la energía mecánica cuando es distinta de cero a eso le ponen estas energías que se disipan. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de hechos de circuitos eléctricos, normalmente la resistencia se caliente. Cuando va circulando una cantidad de corriente por allí, ella se va calentando. Entonces ella va disipando potencia. Y la forma de disipar potencia es la resistencia en forma de calor. Estamos conectando tipo energía, energía eléctrica en este caso. Aquí hay energía, digamos, cinética, potencial, etc. Pero todas al final van conectadas. Ahora, vean lo que encontramos nosotros con esto. Esta es la rapidez después del choque. Si tú quieres ahora esto, cuando tocó, va a tener energía cinética justo después del choque. Por lo tanto, vas a tener una altura. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, voy a quitar esto de aquí ya. Basado en eso, tú tienes que buscar cuál es la altura. De hecho, lo que te vas a borrar ahorita, es decir, ahora es simplemente para definiciones teóricas. Tú vas a usar la igualdad de lo que es la conservación de la energía cinética. Tú la vas a usar es cuando estás trabajando con un choque elástico. Cuando tú estás trabajando con un choque elástico, esa ecuación está permitida que la uses. Porque esto sí es igual a esto. Para los dos casos, como es distinto, te vas a decir, bueno, ya no puedo usar eso porque no es igual. ¿De acuerdo? Entonces, es una ecuación que está presente allí cuando te está trabajando con un choque elástico. Ahora, en este caso, si ya tengo la capacidad con la que vas saliendo, observa que tengo una energía cinética en el punto más bajísimo. Y aquí ya conectamos con trabajo de energía, porque en la altura máxima que vas a tener, supongamos que es aquí. Esto está bajo aquí abajo. Si definimos la altura como H, que es la que está aquí. Ahí nos atrajo de energía. Hay una protesta, como lo quieras llamar, etc. La energía mecánica aquí es solamente cinética. Y cuando llegas al punto más alto, la rapidez se hace cero. Para empezar a caer, que es solamente potencial. Entonces, ¿qué haces tú? Nada, conservación de energía, porque en el trabajo de personas conservativas, no sé qué, bla, 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 bla. 1 medio de la masa por la rapidez de esta final, que es la que encontramos aquí al cuadrado, que sería la rapidez después del choque, por la que va saliendo. Eso va a ser igual al MH. Bien, ¿cómo sería el H? Las masas se cancelan y H sería en este caso la rapidez final al cuadrado sobre dos veces la rapidez. Listo. Conservación de energía. Verás como aquí estamos trabajando con los choques. Después del choque, ¿qué tú haces? Energía. Aquí obviamente estoy hablando de la operación de la energía mecánica al inicio, de la energía mecánica al inicio y la energía mecánica al final. Cinética al principio, potencial al final. y lo puedo hacer ahorita siempre porque no tiene sentido que volvamos otra vez la presión de la energía mecánica es igual al trabajo de poder hacer una amistadera entonces vean como fácilmente lo puedes conectar con esto Hola, bienvenido a Epsilon si te gusto el video y entendiste que es lo mas importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar